... ... Que el atleti no tiene dinero para renovar, que el Ismael se lo llevó todo. ¿Qué le dices? Bueno, yo la verdad te digo una cosa, yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación, y menos que un hombre. Presidente... ...unas declaraciones que no han sentado muy bien a las mujeres, tiene que aclararlo. No, no, no te has sentado muy bien a ti, a las mujeres a mí no se me ha quejado ninguna. Ha habido muchas críticas. Bueno, pues que las críticas, pues el que tenga las críticas, que las haga. Toda persona está dispuesta a las críticas, yo también puedo criticar a todo el mundo. O tú no puedes criticar a nadie. Yo puedo, porque a Carlos le pregunto. Pues entonces, que no me pregunten nada, que ya te lo digo yo, que no. Que no admito ninguna pregunta del tipo este, porque fue la mayor estupidez que yo he visto escrita y oída en cualquier televisión, radio o periódico. Ya está. ¿Pero cómo ha vivido usted la polémica que se ha creado? Que no la ha vivido, que no me he enterado. Porque yo no he creado ninguna polémica. Y como no he creado ninguna polémica, es un problema vuestro, de los que escribís, que interpretéis las cosas como las queréis interpretar. ¿Me entiendes? Y yo las digo como las digo. Y yo no tengo nada ni en contra de las mujeres, porque no he dicho nada en contra de las mujeres. O sea, volveré a decir la verdad. Que no te digo nada. Eso es lo que dice va a tu... ¡Suscríbete al canal!